Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Los Reyes Online? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y bueno, pues, el motivo de esta este video en vivo, pues, el día de hoy me encuentro enlazado vía telefónica con el ingeniero Salazar Méndez. Bueno, pues, él es conocedor de lo que nos está pasando aquí en nuestra región, en lo que es esta este enjambre de de sismos que estamos viviendo y que, bueno, pues, en los últimos dos días se ha reactivado y pues hemos tenido casi cerca de cuarenta sismos en dos días y y bueno, pues, siempre es un gusto y un placer saludar al ingeniero Salazar Méndez porque pues él nos ha informado puntualmente y conocedor del tema de esto que nos está pasando aquí en Los Reyes y que, bueno, pues, ha causado mucha zozobra, mucho miedo, y bueno, también mucha especulación. Así es de que ingeniero, ingeniero, Alejandro, me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomar esta llamada. Gracias, ingeniero, un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Ingeniero, bueno, pues, este, como siempre, como ya lo sabes, ya tienes conocimiento de lo que ha estado pasando aquí, sobre todo en los últimos dos días, que se ha desatado esta, pues, ola de sismos y microsismos, pues, el más fuerte creo que fue ayer a las ocho cuarenta, que fue de cuatro punto seis, y bueno, pues, fue disminuyendo, hubo otro de cuatro punto cinco, o punto cuatro, cuatro punto cuatro, algo así, pero bueno, nos tiene en zozobra, ingeniero, lo que está aconteciendo, y sobre todo, que bueno, pues, todos estos sismos se están dando en en un epicentro, pues, muy focalizado. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? ¿Qué es lo que lo que puede suceder? ¿Y qué es lo que realmente está pasando en el subsuelo de esta región? Bueno, pues, buena pregunta. La verdad es que actualmente se sigue investigando, pensábamos, o sea, a grosso modo, de que se tenía, el enjambre estaba deteniéndose después de diciembre, del quince y seis de diciembre, se pensaba de que el enjambre empezaba a detenerse, pero con el brinco de ayer, del de cuatro punto seis, y obviamente sus consecutivas eventos, sismos recurrentes, pues, cambió la perspectiva. La cuestión todavía se discute verdaderamente si es de origen volcánico o tectónico. La teoría más aceptada, y que la mayoría de los investigadores a nivel nacional sostienen, es que es un sistema, es un sistema de fallas regionales que tienen orientación noreste, y que están siendo afectadas por diferentes, bueno, fueron originados, o este enjambre se originó o fue detonado por el sismo del diecinueve de septiembre del año pasado. Esto fue el detonante, ¿no? Obviamente hay brincos, pero que se reacomoda la, el el bloque principal de la falla, pues tenemos esta serie de serie de eventos, ¿no? Todavía es muy, o no se tiene evidencia tal cual de que sea de origen volcánico. Cabe señalar que los enjambres del dos mil veinte en Uruapan y el dos mil veintiuno, que también fue del otro lado del Tancitaro, sí, sí fue un origen volcánico, pero en ese en esa serie de sismos se registraron alrededor de dos meses, se registraron tres mil sismos. En esto, en este, en este en este enjambre de que Iván y los reyes apenas se han registrado seiscientos sismos, en lo que vamos desde de octubre a la fecha. Ok, ok, ingeniero, entonces, bueno, está corriendo el rumor entre entre la entre los habitantes, entre la gente que vivimos aquí, sobre si es posible, o sea, vaya, esa es la pregunta que todo mundo quisiera que le contestaran. Si es posible, o hay la posibilidad, que realmente puedan hacer un volcán, o no puedan hacer, o que pueda ser otro 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 acontecimiento. Ah, bueno, seré directo. En estas condiciones, la información que se tiene todavía es escasa para llegar a una conclusión si es, si nacer un volcán. La la información que se tiene hasta el momento retomada por el Servicio Sismológico Nacional es que dice que no. O sea, esto es un origen tectónico y solamente están reacomodando las placas. Bueno, las fallas en este, los bloques principales en esta zona. No, no es origen volcánico, ya que si fuera en el caso volcánico, tendríamos que tener más sismos por día, alrededor de cien o doscientos registrados por día. Pero en este caso, desde que inició el enjambre hasta la fecha, no se han registrado ningún día con esta cantidad de sismos. Ah, perfecto. Entonces, y bueno, también me imagino que para que pudiera ser volcánico, pues empezarían a cambiar las condiciones del terreno, las condiciones en cuanto a, por ejemplo, al agua también, que, pues nosotros estamos llenos aquí de de mantos acuíferos y sobre todo de ojos de aguas, que nosotros le llamamos, que es lo que abunda aquí en nuestra región. ¿Tendría que haber algún cambio de olor, sabor, también en en los en los ojos de aguas? Claro, sí, o sea, antes de una erupción, eso se ha demostrado a lo largo de la historia. En la última erupción, por ejemplo, en La Palma, en la isla de La Palma, eso es lo que sucedió. Empezaron a tener, aparte de los sismos más recurrentes y más someros, o sea, que eran sismos de un kilómetro de profundidad, pero muchos, les digo, o sea, cientos de sismos. El agua empezó a cambiar, obviamente se hizo más terrosa, con más hierro, con más azufre, olores azufrosos, pero normalmente estas, estos eventos se registrarían casi semanas o horas antes del de que apareciera el evento principal. Perfecto, entonces, quiere decir que lo que está pasando en nuestra comunidad, estos temblores se deben a fallas tectónicas, a las a las famosas fallas que precisamente pasan y están asentadas aquí en nuestro en nuestro subsuelo, ¿No? Sí, así es. Lo que le llaman ustedes el el graben. Sí, recordemos que esta zona, o bueno, el grupo de investigación de la Universidad Nicolaita de Michoacán, ellos a cargo el doctor Pedro Corona, ellos llegaron a la conclusión de que como le digo, o sea, un graben para la gente que no está involucrada en este es como una olla. Tiene un bloque que cae de un lado y un bloque que cae del otro. Entonces, el de en medio cae, o sea, bueno, hay un bloque arriba, perdón, un bloque arriba, un bloque, el bloque derecho, el bloque izquierdo están arriba y un bloque en medio que cae. Entonces, imagínense, pues es un bache, ¿No? Es un hoyo. Pero este hoyo tiene una, tiene una falla de un lado y una falla del otro que es la que hace que se mueva. Normalmente estas estructuras pues son de cientos de kilómetros o decenas, ¿No? Eh, eh, ellos llegan a la conclusión de que el graben de Periván los Reyes es una estructura que está separada, es un bloque, es un bloque que está separado y que está moviéndose independientemente a las estructuras que están alrededor. Entonces, estos movimientos me generan estos, estas fallas. Es lo que ustedes ven como el valle es el fondo de esta cuneta, de este bloque que está abajo y todo lo que está alrededor, eh, son las partes altas de las, de la estructura. Perfecto. Eh, bueno, nos están preguntando aquí, ya nos están llegando preguntas, dice, eh, ¿Cuál es la diferencia entre los sismos que están pasando aquí, los sismos de Chiapas y Oaxaca, eh, desde el dos mil, eh, desde el dos mil diecisiete? Ah, bueno, en el caso de los de Oaxaca y Chiapas, pues son, son más profundos. O sea, lo que está ocurriendo aquí en Paribán, y esto sí es importante, es que, eh, las, las fallas, o sea, los sismos, los epicentros que están ocurriendo en, en los reyes, son dentro y arriba de la corteza tectónica, de la corteza continental, perdón. Eh, son sismos que van desde menos de quince kilómetros a dos kilómetros en la zona de los reyes. En Oaxaca, pues ya son sismos mucho más profundos, ya estamos hablando de diez, veinte, treinta kilómetros, que ya no tienen que ver, ya tienen que ver más como la zona de subducción. Ah, perfecto, hay mucha diferencia, sobre todo por la profundidad, ¿no? Sí, es que sí, o sea, cada, cada, cada sismo es único, siempre decimos los geólogos, cada sismo es como una persona, eh, y cada, y la unión de todas esas personas nos van a dar un complejo y la estructura principal de cómo se mueven y hacia donde se mueven, ¿no? Entonces, eh, ahorita en estas condiciones, pues bueno, eh, un sismo profundo de más de treinta kilómetros en cualquier parte de la costa mexicana, tiene que ver con fallas de la zona de subducción, no tiene que ver con algún evento volcánico, ni con fallas locales. Perfecto, Inge, por ahí, eh, eh, mandaron un escrito también por, de un ingeniero geólogo, creo que incluso por ahí fueron, estudiaron en la en la misma universidad, eh, donde, donde él asegura que, bueno, pues, eh, estemos preparados porque puede venir un sismo de una magnitud de de seis o siete en en intensidad. ¿Esto puede suceder? No, la verdad es que no, este, actualmente con la tecnología que están, que tenemos, no se pueden predecir sismos, y eso sí lo pongo muy claro. No tenemos la tecnología posiblemente al final del siglo, de este siglo, podamos, podamos entender cómo funcionan los sismos, pero en este momento, para el dos mil veintitrés, no tenemos la tecnología ni estimaciones de qué es el detonante de los sismos. Así que, pues, a lo mejor al final de nuestros días podría, podríamos ver en el en la televisión, o lo que existe en este momento, eh, estimaciones de algún evento, pero estoy hablando de sesenta, setenta años hacia el futuro, en este momento todavía no tenemos la tecnología para estimar eso. Ok, en este caso, ingeniero, el volcán Paricutín, que bueno, pues, acaba de cumplir ochenta años, precisamente fue su cumpleaños, eh, de de que se inició, y que bueno, pues, ha sido el volcán más joven del mundo, ¿No? Y de hecho, me metí a tu perfil y vi por ahí algunas cartografías que hicieron, y bueno, incluso hasta publicaste el acta de nacimiento del volcán, que me encantó leerla, y que bueno, pues, está prácticamente validada, ¿No? Del volcán Paricutín, y que bueno, pues, también es un atractivo turístico, prácticamente, para nuestra zona, en este sentido. En este caso, de los sismos y de los temblores que estamos viviendo, ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando? ¿Cómo, cómo? A ver, no, no, no entendí muy bien. El volcán Paricutín, ¿Tiene algo que ver con los sismos que estamos viviendo? Ah, no, 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 la 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 actividad del Paricutín se detuvo en los años cincuenta, y y ahí 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 literalmente ahí falleció el volcán, y y actualmente esta actividad no tiene nada que ver con la con las estructuras del volcán, están frías actualmente la del Paricutín, y no se va a reactivar, si en dado caso, la pregunta bien, no se va a reactivar el Paricutín, ni algún volcancito pequeño alrededor. ¿Verdad? Ok, entonces, ingeniero, dentro de tu perspectiva, ¿Qué qué recomendaciones nos podrías hacer a los pobladores de esta región? Pues por el momento guardar la calma, no se preocupen, esperemos de que no haya un evento mayor, parece ser que las condiciones después del evento de ayer ya son un poco anómalas, pero parece de que también ya se acomodó lo más importante o lo más fuerte, se acomodó ayer, entonces seguimos con la idea de que los siguientes semanas o meses sería el fin del enjambre, si en dado caso, y esto sí también fuera el peor de los casos, que fuera una intrusión magmática también hablando de eso porque algunos autores también investigadores del UNAM y de la Nicolaita sostienen algunas teorías que tienen que ver con con este tipo de enjambres justamente en esta zona, eh a lo largo de la historia, no solamente este, sino por ejemplo en los setenta, en los ochenta también hubo una serie de enjambres relacionados a tanto a fallas como al magmatismo, eh normalmente los volcanes avisan meses antes, si fuera el caso, pero en nuestra situación, no, o sea, ya la actividad ha sido constante, ha sido baja comparada con otras actividades volcánicas en la zona, no no tendríamos evidencia en muchos casos de 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 movimientos más pequeños con el pasar de los de las semanas, y pues en resumidas cuentas, pues acercarse a protección civil, exigir también esta información, que es lo que me han comentado muchas personas, que que no se acerca, o protección civil no les comenta nada, eh y me gustaría más de que pues se acercaran más a esta parte de protección civil, y que pues mantuvieran conexión principales con con gobernación para para saber y cómo actuar entre cualquier cosa, ¿No? Y la recomendación principal siempre tengan una mochila de emergencia con información de sus casas y este y su información personal, ¿No? Eso es lo principal para cualquier cosa, cualquier emergencia tienen que tener esas mochilas, ¿No? Entonces, esas serán mis recomendaciones, Inge. Perfecto, ingeniero, prácticamente nos puedes dar el bálsamo que yo le llamo el alivio de que no va a suceder un evento volcánico. No, ahorita no, no tenemos evidencia, no hay, no están las, no están los indicadores principales de que hubiera una actividad volcánica. En este caso, si fuera, en dado caso, volcánica, está, está estancado a muy abajo y no sale. Entonces, eso pasó en el dos mil veinte, eso pasó en el dos mil veintiuno, podría pasar otra vez, parece ser que también en el dos mil seis hubo una actividad muy similar, algo lo está trabando, no sube el magma y se queda estancado abajo. Entonces, si fuera el caso, en este caso fuera eso, no hay problema, históricamente se ha detenido, y en este caso, justamente, las fallas que están activas principalmente son fallas regionales que no están relacionadas con el magmatismo. Entonces, sin problema. Perfecto, ingeniero, y bueno, también ayuda mucho la fe y que Diosito nos echa la mano, ¿no? Esta región. Somos buenas personas, ¿eh? No, sí, sí, sí lo sé, no, no se preocupen, la verdad es que es un paraíso terrenal ahí en esa zona. Ándale. Exactamente, ingeniero. Oye, pues, no sé si quieres agregar algo más, ingeniero. Pues, miren, sería lo único, ingeniero, la verdad es que esta zona que normalmente se conoce como el parte del sistema de monogenéticos de Michoacán, son volcanes que aparecen, que desaparecen, es una zona de las zonas más activas de México. Algunas personas me han comentado de que, pues, dicen, no es que el Tancítaro se pueda activar. No, el Tancítaro está sellado, o sea, lleva doscientos mil años muerto. Los volcanes que están alrededor son pequeños parásitos de ese volcán, ¿no? Pero no, no, ese volcán no se va a activar, está muerto a más no poder. Entonces, guarden la calma, no, no se espanten, la verdad es que sí, aunque existe un poco de desinformación en estos casos, hay medios donde sí, por ejemplo, el NAM, el Politécnico, la Nicolaita, en su mayoría, publican y dan información detallada de lo que está pasando. Esperemos que la siguiente semana ya saquen más artículos para saber exactamente qué es lo que está pasando. Ya llevamos varios meses sin saber, sin ser cierta que está pasando, pero por el momento todo es calma. Entonces, solamente que lamentablemente tendrán que esperarse un poco más para saber la conclusión de este encamble. Puede pasar, no puede pasar nada, o sea, y la verdad es que pues nada más guardar la calma. Ingeniero, no sabes cómo te agradezco estos minutos que nos has dado, brindado para que la gente que está escuchando, bueno, pues tome un poquito más de conciencia, de calma y sepa realmente lo que estamos viviendo de manos y de la voz de un experto que, bueno, pues tú eres especialista en geología, eres ingeniero geólogo y también tienes especialidad en vulcanología. Entonces, pues esto nos ayuda bastante y sobre todo muy puntual, Inge, que lo dices, no dejarnos creer de tantas noticias y de tantas memes y escritos que luego por ahí circulan en las redes sociales y que más que informar, desinforman, es todo lo contrario, sino que nos tenemos que acercar a fuentes fidedignas como al UNAM, a la CENAPRED, todo lo que conlleva a que salga la información científica, vaya. Sí, la cuestión es, la información existe, está ahí, es acercarse, dejar de compartir información de que, ay, que fulanito me mandó, que está saliendo vapor de algún lado. No, créanme que si en dado caso fuera actividad volcánica, supongamos que no estaríamos a días, ya tendrían eventos muy recurrentes y muy complicados y estaría a mitad de la mitad del gobierno, estaría alrededor de Peribán en esos momentos. Entonces, no se preocupen, en estas situaciones todo está tranquilo, solamente que, bueno, ahora sí que esperar a que detenga, a que se detenga las estructuras, no tenemos y no hay tecnología para saber que tal fecha va a acabarse el enjambre, esto es naturaleza, no puede tener el movimiento de estructuras de millones de toneladas, entonces, pues solamente es relajarse y esperar que esto amaine. Así es. Bueno, ingeniero, pues muchísimas gracias, la verdad te agradezco bastante que me hayas tomado la llamada y que, bueno, pues la gente, gracias a tu experiencia y pues comprenda realmente lo que estamos viviendo y lo que estamos, por lo que estamos pasando, ¿no? Y como dices, muy puntual también, ingeniero, si fuera más grave, ya tendríamos a gobernación rodeándonos aquí y dándonos indicaciones. Claro, sí, o sea, en un evento gigantesco, o sea, si es inminente una erupción o, bueno, en este caso sería erupción, porque no se pueden predecir los sismos, créanme, o sea, literalmente el gobierno estaría ahí rodeándolos y diciéndoles, no, pues ya estaría Senapre, la la presidenta, el presidente, estarían checando ahí cualquier cuestión de tanto gobernación a mí, a todos los niveles, pero en este caso no, solamente relájense, sienten, tengan, o sea, vean sus zonas de evacuación, estén alerta a cualquier cuestión o cualquier movimiento extraño, y pues bueno, este, pues bueno, solamente es, este, espera que se detenga esto. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, nuevamente, el que mucho se despide, muchas gracias, ¿cómo dice algo así, no? De que... Sí, es que mucho despido, no se quiere decir. Así es, ingeniero, quisiéramos que sacaran más información y más información, pero creo que ha sido muy expresivo, ha sido muy concreto con lo que nos has explicado, y bueno, pues esto, me imagino que a los que nos están oyendo, pues van a tener un poquito de más calma, y sobre todo mucha información, que eso es lo verdadero e importante, que la gente esté informada realmente, científicamente, de lo que está aconteciendo, y no se deje creer de memes, no se deje creer de noticias falsas que corren por las redes sociales. Ingeniero, muchas gracias, muy buenas noches. Ingeniero, cuídese mucho, cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Claro que sí, Inge, muchísimas gracias, y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós, buenas noches. Bueno, pues ahí tienen las palabras del ingeniero Alejandro Salazar Méndez, él es, él es geólogo, déjenme, les paso aquí, miren, él, él trabaja en Geocided Unit Federation of Planets y Sociedad Astronómica, estudió ingeniería geológica en ESEA, Ticomán, y bueno, pues tiene, tiene su currículum, tiene más currículum, pero, pero bueno, este, es muy, es muy capaz, sabe muchísimo, y por eso recurrimos a él para que él nos detalle de, con la información de lo que realmente está pasando aquí en, en lo que, pues, corresponde a, a estos enjambres de sismos que estamos viviendo, y bueno, amigos, pues, yo sé que van a surgir más preguntas, en lo que va recorriendo el video, yo les invito a que nos ayuden precisamente a, a compartirlo para que la mayoría de la gente se dé cuenta, miren, aquí está una, una nota que sacó de Paricutín, precisamente, una de las maravillas naturales del mundo, dice ahí, y bueno, pues, está muy interesante también para si quieren entrar a su, a su Facebook, él tiene buena información, este es el acta de nacimiento que les hablaba yo de lo que es el, el, el nacimiento del volcán Paricutín, yo nunca me imaginaba, me hubiera imaginado que había, hubiera un acta de nacimiento de Parangaricutiro, miren, ahí está, para Parangaricutiro, Michoacán, y bueno, este, pues, sin otra, otro tema más que tocar, pues, no me queda más que agradecerles el favor de su atención, y invitarlos para que todos como sociedad informada, como sociedad madura, como sociedad responsable, pues, no estemos distribuyendo información falsa, videos falsos, por ahí se corrió un video donde sale vapor de agua de, en alguna parte del cerro, pero bueno, ya investigamos, y es alguien que se subió al tan, al pico de, del, del volcán Paricutín, en lo que es el cono, ahí, de hecho, sale vapor de agua, de hecho, yo cuando lo he subido, me ha costado ahí, porque arriba hace mucho frío, y ahí me ha costado para calentarme un poquito, porque sale una temperatura, pues, más o menos agradable, no, no, no está tan, tan, tan caliente, y bueno, alguien se quiso pasar de vivo, y dijo, déjame los asustos, que ya van a ser el volcán, y que ya está viendo las condiciones, así es de que, pues, la invitación nuevamente para que sigamos todos los canales de información científica, de la UNAM, del CENAPRED, y de todo, de todo, la información fidedigna y científica, lo repito nuevamente, así es de que con esto me despido, amigos de Los Reyes Online, ayúdenme a compartir este video para que, pues, la gente se informe, y sobre todo, ¿saben para qué? Para que no especulemos, no empecemos a decir mitotes y tonterías, que, bueno, pues, luego, la gente se las cree, ese es el gran problema, que la gente se las cree, entonces, si le creen a cierto personaje que dice tantas mentiras, bueno, pues, en este caso, nosotros hay que, hay que ser responsables, y bueno, también en la página de Los Reyes Online, en la página de La Plaza Online, bueno, pues, trataremos de subir información que, en este sentido, pues, vaya acompañada de fuentes fidedignas y fuentes confiables, ¿no? Así es que, con esto me despido, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron presentes, y bueno, compártanlo con sus familias, con sus amigos, este video. Muchas gracias, buenas noches, y pues, ya lo saben, hay que tener una mochila con nuestra documentación importante, nuestras joyas importantes o valiosas, pero sobre todo con la información de documentos, y pues, también tener una lámpara, una lámpara por si en la noche tuviéramos que salir de emergencia, en el caso de un sismo un poco mayor, o también pueden ir a las, a las eléctricas, a las tiendas donde venden eléctricos, como es el caso de, de la ferretería o eléctrica, ahí del puente del ingeniero Carlos Guizar Godínez, o también acá en la calle Bravo, también ahí con el, el famoso Enoch, y nuestro buen amigo Israel, que también ahí venden lámparas, donde se conectan a la, a la corriente, se ponen, siempre están conectadas, cuando se va la luz, pues, encienden esas lámparas, y, y ya podemos, de alguna manera, ver la ruta de evacuación. Platíquelo con su familia, pónganse de acuerdo, en un momento dado, de algún sismo mayor, qué se tiene que hacer, acuérdense que no correr, no empujar, no gritar, y todo con calma, y pónganse de acuerdo dónde va a ser el punto de reunión, y también, bueno, pues, si salen a la calle, tengan cuidado, porque, bueno, pues, si no los va a matar el sismo, si no se va a derrumbar su casa, pero sí los puede electrocutar un cable de alta tensión, o un transformador que pueda tronar y pueda caerse, y los pueda matar, ¿no? Así es de que, hay que ser muy precavidos, y bueno, pues, con esto me despido, que pasen ustedes muy buenas noches, y gracias por seguir los Reyes Online. Buenas noches, hasta luego, adiós, bye.